Caiga el guante a quien le caiga Alguien tiene dos quereres Caiga el guante a quien le caiga Alguien tiene dos quereres Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Ahora diré en tres Yo no tenía ninguna Juro por Dios que no Yo no tenía ninguna Juro por Dios que no Por andar buscando una Se me presentaron dos Por andar buscando una Se me presentaron dos No importa Le dejo una a José Cheito Blanco Rico Cuando mujeres la vida es dichosa Aunque alguna de lado revienta Cuando mujeres la vida es dichosa Aunque alguna de lado revienta Si una se pone rabiosa La otra se pone contenta Si una se pone rabiosa La otra se pone contenta Yo lo pregono en mi voz Hay profetas que tuvieron cien Yo lo pregono en mi voz Hay profetas que tuvieron cien Pero es malo tener dos Y de tener una también Pero es malo tener dos Y de tener una también No 14 Oya Toma 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 Atta Ay Ay mamá Con sabor Ay pasa que me ataquen Uy Ja 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 Cien Que ser E통 Gracias por ver el video.